Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, confirmó que se va a alinear las decisiones de la 4T y que ya no va a insistir en ocupar un cargo público en la coordinación de la bancada de Morena y que se va a conformar con su lugar en el Senado. Explicó que no va a ser parte del gabinete presidencial porque no llegó a ese acuerdo y Noroña comentó que cuando se reunió con Claudia Sheinbaum, ella le planteó una tarea que está valorando, pero que solamente le pidió una cosa. Escuche. Y yo ya hice público, pero aquí lo reitero, sí le pedí algo. Le pedí una sola cosa. A esta hora yo no conozco el despacho presidencial y tengo ganas de conocerlo. Entonces le dije, oye, me invitas ahora que ya estés como presidente de la República, me invitas al despacho presidencial para conocerlo. Sí, claro, hijo, no, hombre, no, no, a ver, ¿qué me quieres pedir? Eso. Yo voy a ser un senador de a pie. Voy a decir, ¿qué quiere decir ser un senador de a pie? No, no aspiro a ninguna responsabilidad dentro del Senado de la República. Entonces me voy a ir a recorrer el país. Tengo pensado recorrer todos los municipios del país de aquí a que termine mi mandato como senador. Qué humilde es, Gerardito. Nada más invítame una tacita de café, ¿no? Como el profesor Jirafales. Es bueno.